Conan el Bárbaro no ha dejado de ser noticia por los títulos que protagoniza, sino por la buena calidad que ha permeado en casi todos ellos. En series mensuales disfrutamos 12 intensos números de Conan the Barbarian, de Jason Aaron en los guiones y los magníficos dibujos de Mahmoud Azrar, así como el gran escaparate artístico de The Savage Sword of Conan. Sin olvidar el manido recurso de viajes temporales para poner en Savage Avengers al bárbaro lado de antihéroes como Wolverine, Electra, Punisher, Venom y Doctor Voodoo. Divertidamente narrados por Gary Dugan y Mike Diodato. En agosto fuimos testigos de un one-shot del excelso artista serbio Zat Rivic, con su narrativa silente que significó Conan the Barbarian Exodus. Otro número solitario en octubre fue Conan 2099, otro divertido y estrafalero experimento de Dugan y Roj Antonio. En diciembre arrancó la miniserie de cuatro números llamada Conan Serpent War, grupo como Solomon Kane, Dark Agnes, también creados por Robert E. Howard y Moon Knight.